Ah, Ryoko Inkea, una de esas mangakas con un solo éxito de culto. Nacida el 18 de diciembre de 1947 en Osaka, Japón e inspirada por las obras de Osamu Tezuka, decidió convertirse en mangaka y posteriormente en creador original de una de las mangas y series más emblemáticas de su época. Preguntarán, ¿por qué hablo de ellas si aclaré que los videos serían sobre mujeres en la industria de la animación? Bueno, es porque ser el creador de un concepto es parte del trabajo. De hecho, un trabajo muy importante ya que si bien los escritores le meten la magia, nada existiría si no fuera por la historia de personajes y mensajes que tú creas. Aclaro de eso, continuemos. Ryoko Inkea pertenecía al grupo del 24, el cual fue un grupo de mangakas que impulsaron el género shoujo en la época del 70 y 80 y lo asentaron a como lo conocemos hoy en día. Es sorprendente que mucha gente desconozca su nombre en Occidente, siendo ella una de las pocas personas que ha tenido una obra grandiosa que sí tiene una buena fama. Por supuesto, me refiero a La Rosa de Versalles o Lady Oscar. Ella empezó con trabajos con poca fama, como cualquier mangaka. Sin embargo, por el momento de escribir La Rosa de Versalles aún era una novata en ese mundo, pues apenas llevaba un par de obras que no tuvieron mucha fama. En 1972, al publicar La Rosa de Versalles, fue cuando dio su gran salto a la popularidad, a través de la revista de manga shoujo, Margaret. Y ese gran boom la llevó a crear su otra reconocida obra, Onisamae, en 1974. Fue así como poco a poco creció su popularidad como mangaka, llegando a publicar muchos otros trabajos que lamentablemente pocos tienen traducción al español o siquiera al inglés. Debido a la fama que había ganado el género shoujo para 1978, Nippon Television Network decidió financiar la adaptación de La Rosa de Versalles bajo la mano del estudio Tokyo Movie Shinsha. Hablar de esta obra es delicado, pues si bien no es perfecta, tiene una buena porción de historia y desarrollo de personajes que daría mucho tiempo para analizar. Por ello, seré lo más acotado posible para resumir la esencia de la obra y sus intenciones. La Rosa de Versalles nos narra la historia de Oscar François de Gergé y su dilema de rechazar su naturaleza femenina mientras se enfrenta a las adversidades y el contexto de Francia en el desarrollo del inicio de su revolución. Los personajes de esta obra están bien caracterizados y sus motivaciones son muy verosímeles en el contexto. Oscar, debido a que fue criado como hombre, tiene la motivación de cumplir con su honor y debido a esto lucha contra su naturaleza femenina a lo largo de la obra, culminando en una aceptación de esta como parte de ella y como una de sus ventajas, lamentándose el no haberlo entendido antes. Rosalie, con querer comprender el pasado por la devoción a su madre adoptiva, desarrollándose como persona, superando moral y físicamente su linaje real al darse cuenta que importa más lo que es ella que sus propios orígenes. André, con su devoción hacia su ama, es decir, Oscar, así como el ente romántico por él, está formado por la convivencia y admiración, apoyándola y a su vez siendo su conciencia a lo largo de la obra. Podría seguir hablando y hablando de otros personajes secundarios, pero creo que el punto ya quedó claro. La historia no se queda atrás, ya que es una tragedia muy bien planteada en donde exploraremos las causas de la revolución desde ambas perspectivas, el pueblo y la nobleza. Observaremos cómo la revolución francesa tuvo errores por parte de ambos bandos y que la realeza no era ninguna tiranía injustificada, cosa que muy pocas veces ocurre en la animación. Superficialmente se tratan algunos temas de época y políticos, como las desventajas de las maroquías, el cómo afectan las leyes al pueblo, el honor, la pasión, la codicia, entre otros. Pero mayormente es una biografía de los personajes con eso de contexto, razón por la cual, si bien está adecuadamente empleada, puede desarrollar más esos temas, así como otros, por ejemplo, el tratamiento de los villanos en la serie. Este es un apartado un poco descuidado, ya que si bien no son básicos, tampoco es que sean demasiado complejos, y tienen una línea de pensamiento muy sencilla. Conseguir tal cosa por motivos personales, como el odio a su condición, o la ambición de riqueza. Para finalizar, la animación para la época está bien. Recorre a trucos de cámara para las escenas de acción, tiene el talle suficiente en los fondos, y aunque en algunas ocasiones se ahorra detalle en escenas nocturnas, en general es útil para contar la historia y hasta poder favorecerlo, dado que el estilo de ilustración delicado y simple va con el contexto de la época monárquica de Francia. Al final, el pentemeno de todos sus elementos dieron una obra muy buena que terminó gustando más por las tendencias del momento, pues era lo más inusual que podías ver en su género en aquella época. Personalmente, es de mis obras favoritas, debido a que es de esas pocas piezas con personajes femeninos protagónicos que están bien escritas. Después de este éxito memorable, Ryoko Ikea logró ascender en fama hasta el punto deseo de una de las autoras de mangas más famosas de Oriente, y de llevar la animación a su siguiente obra, Oni Samae, que había escrito poco después de La Rosa de Versailles en 1974, ahora convertida en animación en 1991. Sin embargo, debido a la crisis económica y al boom de otros movimientos de la industria, se empezó a presentar obras de corte más serio y con otra estética. El boom del shoujo había pasado, y el meca y la ciencia ficción comenzaron a tener su segundo gran boom. Es por ello que su último intento serio de manga fue Ako of Napoleon, que como podrán intuir abarca lo que sucedió después en el contexto de la Revolución Francesa. La otra razón es que llegado al 95, ella prefirió hacer carrera en el canto, y por ello disminuyó la calidad de algunos de los trabajos posteriores. Con el inicio de esa carrera y la decadencia de la presencia del género, poco a poco se fue olvidando su legado, pervirtiendo el concepto de romance que se tenía hasta llegar a la época moderna, donde el clavo en el atado del género fue puesto por Haruhi Susumiya, y así comenzó... Sin embargo, Ryoko fue inteligente y dirigió su talento musical y su carrera como mangaka de manera decente, publicando algunas mangas como Orpheus Nomado Gaiden y Tiyo Shijiki. Aún así, su último y más grande reconocimiento fue por el propio estado francés el 11 de marzo de 2009, donde le dieron la insignia Legion d'Honneur, reconocimiento que se le da a las personas que aporten al estado francés con un logro destacable ya sea en lo militar o civil, siendo la primera mangaka en recibirla, y como es de intuirse, fue debido a la Rosa de Versalles por representar un buen concepto de Francia en su premisa, así como su popularidad que dio a conocer ese concepto. Y ya para concluir, actualmente Ryoko sigue con su trabajo musical, y aunque sus últimos trabajos han sido relacionados a la Rosa de Versalles, se le puede considerar activo como mangaka. Si tuviéramos que valorar a Ryoko, ciertamente tuvo una influencia positiva en su medio, pues gracias a la Rosa de Versalles, el Shouju es uno de los géneros más populares en Japón, y aunque este actualmente sea malo debido a otras causas, aún así su obra tiene un gran valor histórico como el pilar del género. Y si bien no todos los obras son tan buenas o populares, y por eso la llamé a Artista de un solo éxito, es de reconocer que el logro de haber plasmado una cultura, un buen mensaje, y aún más con un personaje femenino, que son los más difícil de describir correctamente, es definitivamente digno de admirarse, y de que quede preservado en el conocimiento de todos.